Hola, buen día. Les vamos a presentar los avances de esta semana en Hacienda Santa Rosa. Hoy es el 28 de diciembre de 2023. Es el Issue 101, Artblocks Archive 65. Vamos a ir pasando un poco sobre algunas de las cosas que estuvimos trabajando. Una de las cosas también es la representación en planta, principalmente del landscape y un poco del diseño de cómo estamos experimentando un poco con texturas y la representación de la vegetación y la naturaleza en los planos. Y bueno, como estamos viendo en este caso, se trabajó mucho en eso, en la representación de los árboles, el tema de los animales, cómo trabajar las diferentes texturas. Generamos vereda para que la gente pueda también transitar al lado de la calle y tenga acceso a los diferentes edificios a través de esta hereda. Y bueno, lo fuimos trabajando con este cambio de texturas, que estamos investigando un poco cuál es la mejor forma, pero bueno, está en proceso todavía. Pero bueno, está bueno ir mostrándolo cómo lo vamos viendo. Así que bueno, eso es un poco como lo estamos viendo. Este ya es el roof plan. Pero aparte también estamos trabajando en el plano del shadow plan, digamos. Tanto del sol y del viento también. Cómo nos quedaría la sombra de los edificios considerando esas dos cosas. Así que bueno, en este caso estuvimos también corrigiendo el tema de las escalas, donde ya pasamos a escala 1 en 50. Antes estaba en 1 en 40, entonces bueno, generalizaré eso un poco. Así que bueno, quedaría eso pendiente. Como seguir trabajando en todo esto. Y incorporar el tema de las escalas y el norte, que es lo que queda pendiente, digamos. Así que bueno, eso es un poco. Y bueno, lo estuvimos trabajando principalmente en Headquarters Hotel Office. Y la idea es, obviamente, seguir representándolo en el resto de los proyectos para que todo sea unificado. Y bueno, ya pasando al Store, estuvimos actualizando los renders con algunas de las feedbacks que tuvimos, digamos. Corrigiendo más que nada el tema de las texturas. Acomodando un poco el tema de los materiales en los renders. Ya cosas muy específicas. Que bueno, requerían atención. Así que bueno, eso es un poco. Voy a mostrar una pasada un poco. Que bueno, había estos materiales que teníamos que... La madera, corregir la textura. Así que bueno, voy a hacer un paso. Incorporamos un poco de luz artificial dentro de los locales. Corregimos el tema de los inteles de las puertas corredizas. Que son los screens, digamos. Que tenemos también en otras partes del proyecto. Como los mangos y no el dos. Y ya incorporando un poco de luz. Obviamente que requiere mayor trabajo. Y por ahí de mi cabeza focalizarnos realmente a... A ver bien cómo lo queremos representar. Pero bueno, fue como una primera intención. Dado que digamos que el proyecto es bastante... O esta parte del Store está bastante nueva, digamos. Entonces simplemente para empezar a representar un poco mejor las imágenes. Bueno, hicimos esas pequeñas ajustes de imagen. Pero bueno. Hay que seguir viendo cómo vamos a ir... Nada, trabajando un poco el edificio para que... Nada, ver cómo lo queremos realmente como... Ubicar más que nada en cuestiones como en relación con la calle. Y cuestiones con la huerta y el fan to table. Que bueno, esta es como por ahí la fachada, por ahí más a trabajar. Y se habló un poco de rotar el edificio. Que bueno, son cuestiones que quedan todavía a definir, digamos. Así que bueno. Eso es un poco de lo que estuvimos viviendo. Y ahora si quieren pasamos al Beach Club. Sí. Si querés venir, pasá directo a los últimos renders. Claro. Bueno, del Beach Club estuvimos analizando también como diferentes puntos de vista de la volumetría que estábamos armando. Como que nos dimos cuenta que viéndolo de diferentes partes, como que aunque sea la misma cosa, como que termina pareciendo distinta. Y bueno, analizando un poco eso, como también la interacción misma con la naturaleza, con los árboles existentes. Que bueno, quizás pasan como situaciones un poco irreales. Pero como empezar a analizar un poco eso. Y también como pienso que tenemos que avanzar un poco con el tema de como hacer un poco más de síntesis en toda esta volumetría. Porque se ve un poco quizás desordenada. Y empezar también a pensar un poco de los lugares cerrados y cubiertos. Que bueno, por ahora como que esta volumetría está planteada como algo todo completamente abierto. Y todos los espacios son y cubiertos. Así que bueno, eso sería como lo próximo quizás que tendríamos que ver. Pero bueno, es como que seguimos analizando diferentes propuestas y formas de poner las cubiertas. Y las diferentes piezas, digamos, del Beach Club. Así que bueno, eso es un poco de los avances que estamos trabajando todavía en el Beach Club. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias.